Música Hola, buenas a todos, estamos aquí con Guild Wars 2, por fin, el nuevo juego de ArenaNet Bien, para los que no sepan de que va el juego, es un M.O.R.P.G. Online, solo necesitaremos la conexión a internet y no requiere cuotas, ni nada, así que hay eventos que se puede pagar una suma miserable de dinero Pero para los más puristas realmente no necesitas pagar un duro para pasártelo bien Estamos en la creación de personajes, yo he empezado la aventura con una elementalista, bueno, nivel 4, un 1% de nuevo completado Y lleva 3 celulares de juego, así, tampoco me da tiempo a probarlo mucho Y yo voy a enseñar la creación de personajes, vamos allá, vamos a darle Bien, aquí tenemos las razas, esas son las razas, tenemos los Chars, son seres de guerra, despiadados y tal, como ya te ponen en la descripción Son, es la raza más bestia del juego, y la más salvaje, luego tenemos a los humanos Típico que, como no, los humanos, como que son los juegos de rol que yo recuerdo son los abandonados, los que los dioses no los siguen Se sienten perdidos, tal y tal Un aura, los envuelve un aura triste en el juego Bien, aquí tenemos a los Knorr, son criaturas del hielo, bueno, del glacial Lo ponen aquí, en su hogar el glacial, fueron atacados por un dragón y tal, y tuvieron que abandonar su hogar Y bueno, de esa va la historia de que los dragones ancestrales vuelven a resurgir, como aquel que dice Y bueno, están haciendo el mundo de Tyria, creo que es, si no me equivoco, el mundo del juego Lo están destrozando y la raza, pues no les queda otra que unirse e intentar acabar con esa amenaza Ahí tenemos a los Asura Son la criatura más inteligente del juego A diferencia de la otra raza, los Asuras creen que la inteligencia está por encima de la fuerza Y bueno, yo creo que es una raza buena para tenerla en cuenta como algún mago, negromante, no sé Podría ir bien Está pensada para eso, más que nada Bueno, aquí tenemos a los Silvary Los Silvary, a ver, le han cambiado el nombre, pero son elfos, son criaturas del bosque Realmente no nacen Simplemente brotan en los árboles Árbol pálido Se llama su árbol natal Se despiertan bajo el árbol pálido Bueno, tal y tal Y bueno, son criaturas medias O sea, están entre la guerra, el honor Y... bueno No sé, yo... A mí me gusta esta raza, yo creo que me voy a elegir Esta raza, ahora Porque la elementalista es humana Y ahora, vea, esa me ha gustado Esa también, eh Bueno, venga, va Voy a dejarlo echar No sé, tío Ah, no, venga Como no, mujer Paso de jugar con hombres Porque voy a estar muchas horas con este personaje Y prefiero que sea mujer Más que nada por eso Vale, pues una vez que ya Hemos elegido raza Pasamos a las clases Bueno, la elementalista La típica elementalista Que domina el fuego, el aire, la tierra y el agua Es más que nada Es un mago de ataque Más que nada Luego tenemos al guerrero El típico guerrero Que lucha cuerpo a cuerpo Luego tiene habilidades de apoyo y tal Pero no tantas Porque yo creo que La que tiene más habilidades de apoyo Es la guardiana Que viene a ser como un guerrero Pero creo que tiene más Más habilidades de apoyo Con el grupo Tampoco lo sé No lo he probado Quizá ahora me cojo en la guardiana Porque creo que es muy similar al guerrero También lleva armadura pesada y tal Bueno, no sé Ingeniero Bueno Supongo que fabricará trampa Y bueno Son alquímicos Y Utilizan torretas Granadas Elixir Y una Y un programa de impresionantes dispositivos de Brebajes Para superar a sus enemigos El alquimista Podemos decir Llaman ingeniera Pero sería un alquimista Guardabosques O aún no entiendo muy bien Lo que hace el guardabosque Sé que pueden ir con Con animales Por lo que he visto en algún gameplay De algún compañero Pueden ir con animales Pero Bueno Es que Es como un elfo O sea Van con arcos Y este rollo Llevan mascota Lo ponen aquí Son leales a sus mascota Asaltan Ah Vale Mira Asaltan a sus enemigos Cuerpo a cuerpo Luego Lo atacan Desde la distancia Bueno Los guardabosques Atacan desde la distancia Bueno Supongo que será Más que nada Un arquero Negromante Bueno Que decir del negromante No hay nada que decir Ya lo conocemos todos La ladrona también Ya sabemos Lo que hace Lo que no hace Bueno Supongo que tendrá Que habilidades para Atacar por la espalda Es aparecer Camuflarse Y todo rollo Digo yo Y la hipnotizadora Es Magia de engaño Ya la conocemos También todos Vale Pues me voy a coger Me voy a coger La guardiana Por probar Bien Pues una vez cogida La guardiana Aquí ya Empezamos a Personalizar Nuestro personaje Tamaño Vamos a hacerlo Más o menos así Y Bueno La constitución A mí me gusta Esta Esta o esta Esa digamos Que es Bueno no se ve Así Y esta es más Más musculosa Vamos A preferir una tía normal ¿Qué quieres que te diga? Vale Aquí los tatuajes Hay varios Algunos muy cursis Y otros muy Muy cantones Tío Pero le toca No le toque la cara No me gusta que Que le salgan Cosas en la cara A una cosa así Sencilla Tío Y luego aquí le cambiamos El color Yo que sé He cogerlo Así mismo Pasamos a la cabeza Esegimos la forma De la cara Yo que sé A mí la verdad Que la personalización Del personaje Tampoco es que me He coger esta Tampoco es que me llame mucho La forma del pelo A coger esta El color Vamos a cambiar El color del pelo Ajá Venga Así mismo Ah bueno El accesorio No lleva No No lleva accesorio Bueno Igual Lo cogeremos Por si luego Encontramos algo Y Bueno Bueno aquí Esos son Los ojos Color de los ojos Y bueno Podemos decir El tamaño Yo no lo toco No me suele No me suele gustar Lo toca Lo veo una tontería Pero bueno Hay gente que le gusta Mucho la personalización Pero a mí La verdad es que Me da un poco igual Luego aquí Cambiamos el color De la armadura Que yo Así la veo Bastante guapa Lo voy a cambiar Estos color 2 Son los fondos Estos de aquí Pues yo que sé Va este mismo Y esto ni lo veo Ni lo veo Esto Bueno Lo voy a coger rojo Vale La falda Pues esto así Eso estaría bien Ah vale Estos son los Los leotardos Vamos a ponerlo así Así mismo Calzado Vamos a ver Color 3 Así mismo Y esto que es Ah vale A lo mejor Un color oscuro Me gustan Los colores oscuros Ahí 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 Ah vale Esto es El anillo Al lado Joder Que cantón Yo que sé Así mismo Así mejor Bueno Es lo que queda chula Ya Y nada Pues nada Pasamos al siguiente Y aquí Cogemos los símbolos Estos Supongo Estos nos lo dicen De Esto es para la historia Según el símbolo que cojamos Empezará la historia De una manera u otra Hombreras de conquistador Cada raza tiene Sus propios Sus propios De estos Sus propios Sus propios Símbolos de estos Conquistador Fanático Y visionario Bueno me gusta este Tío Que quieres que te diga El fanático Vale Luego podemos hacer Encanto Dignidad Y ferocidad Voy a coger feroz Según lo que cojamos Empezará la historia De una manera u otra Mi cualidad principal Es que poseo La suficiente Fuerza Astucia Intuición Fuerza ¿No? Venga Luego En un reciente festín Celebrado En el jane de yo Quedé inconsciente Me metí en una pelea Y perdí una herencia Me metí en una pelea Y ahora empezará la historia Bueno Ahora elegimos el culto animal Que queremos ser Creo que lo bueno sería El oso para Un personaje tipo guerrero No sé que Que diferencia habrá entre una raza y otra No sé si algo Si tocará alguna habilidad O lo que sea Bueno Me voy a coger el oso Y ahora le ponemos el nombre Nombre Chorra A ver Devoraman ¿Qué te parece? Bueno No sé Bueno Es igual Si está mejor Y si no Sé que está Y nada Ahora empieza la historia Yo soy Norn Hunter Of the wild Born of the free And rugged Shiver Peak Mountains In the far north My people Fought our greatest enemy Jormar A dragon Of frost And snow He doesn't explain The dragon But it did not Break our spirit In our last hour We heard the voices Of four of the spirits Of the wild Bear Raven Snow leopard Wolf They called us south Away from certain annihilation We founded the great lodge Of Holbrecht And claimed new hunting grounds Some say We should not fight Jormar I say The greatest risk Is to wager Nothing at all One day A hero will lead us home And we Will break The dragon's icy grip I was born In the fire Of combat My son Ahora que nos explican Según lo que habíamos elegido De las habilidades principales Que habíamos elegido Empezalo de una manera O de otra Un día Voy a tomar mi lugar Among the heroes Of the north Aquí sale el signo del oso Porque hemos cogido el oso Nos hablan de la fuerza Porque hemos elegido la fuerza I can pull back the tide I can move mountains I can overcome anything That stands in my way I am still untested But already My deeds have earned me friendship And great respect Each year A great hunt Is called In Holbrick Only the best Among us Are invited To participate I will use my might To collect trophies That prove my worth Then drink and boast Of my victories I accept this challenge I relish Come danger Come adventure Pues vale Desde luego que Me hará Desde luego que aventuras No nos van a faltar En este juego Nos vamos a aburrir Con tantas aventuras Bien Pues aquí comienza Vuestra historia Este vídeo Ha sido de introducción Y nada Nos vemos En un gameplay real El próximo Ya será un gameplay Viendo el juego Esto solo quería Hacer una introducción Para aquellos que no conozcan De que va la historia Y nada Bueno pues aquí tenemos Al personaje Uy que lag Al principio siempre hay lag Luego se va Por el servidor Pues nada Aquí se va a quedar Por hoy Uy que guapo esto Vaya tela Bueno gente Nos vemos en la primera misión Hasta luego